Hola, soy Javier Leitán, de Hijo de Manuel Crespo, y os voy a presentar este Clase B. Estamos viendo un B200 CDI automático de marzo de 2014. Lleva paquete deportivo, paquete noche, llantas de 18 pulgadas. El interior está pisado de tela simil de cuero, color negro, cambio automático, limitador de velocidad, luces automáticas, aire acondicionado, bluetooth, un coche amplio, familiar. B200 CDI de 136 caballos. Vamos a ver el interior del coche. Bueno, para más información podéis visitar el Javier Leitán. Gracias.